Hola amigos de YouTube, hoy conversaremos sobre los nombres de las estaciones, quiénes son esas personas, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. El servicio de Transmetro se inauguró el 7 de abril de 2010 y cuenta con 15 estaciones y dos terminales, una por tal de soledad y la otra retorno yo a arroyo. Transmetro tiene el nombre de estaciones de dirección, como la 8, la 14, la 21, también como el nombre del departamento de la Plata, y de la Renosa, como así también es conocida, Bajanquín. Otras estaciones tienen el nombre de actos representativos alrededor, como es el caso de la Catedral, Chiquitirá, Barrio Abajo y el Parque Cultural del Caribe. Ahora que los puse en contexto, existen estaciones con nombres de personas, así que estuve en las estaciones preguntando a los pasajeros si sabían quiénes son esas personas. Así que veamos, estas fueron algunas de las recuerdos. ¿Sabes quién es Pacho Galán? No. Pacho Galán, su nombre es Francisco Blanco Galán, más conocido como Paco. Nació el 4 de octubre de 1906 en Soledad, Atlántico. Fue el creador de más de 10 ritmos bailables colombianos. Músico, director de orquesta y compositor. Cruzó fronteras gracias a su creación, el merengue. El cual es el ritmo musical bailable de raíces colombianas, y es la combinación entre el merengue y la cum. Gracias a esto, logró conseguir 7 cocos de oro. 4 como artista independiente y 3 con su orquesta. Ay, cosita linda mamá, fue creada en 1954. Fue el merengue que le dio la vuelta al mundo. Y se realizaron más de 400 diferentes versiones. Seguimos hacia la otra estación, Pedro Ramayá. Esto fue lo que respondieron los pasajeros. ¿Sabe quién es Pedro Ramayá? Pedro Ramayá, la estación donde estamos. Sí, pero ¿quién fue? Un personaje de aquí, de Soledad, si no es tu hermano. Un artista, un caninario. Así es. Pedro Ramayá, nació el 15 de febrero de 1930. Empático, en ese entonces con rendimiento de un post Bolívar. Su nombre completo es... Mi nombre completo es... Pedro Agustín del Gran Castro. ¿Y el Ramayá se adoptó por...? Porque el Ramayá fue un disco que se grabó de africismo. Ramayá, acucurramayá, avancurramayá, irangatúmbalá y así. Grabé ese tema y a raíz de ese tema fue que me pusieron Pedro Ramayá. Ha sido el fundador de la cumbia moderna y Soledad. Grabó una cantidad de éxitos que aún se escuchan nacional e internacionalmente. El maestro Pedro, a sus 88 años, vivió en Malambo. Y me gustaría hacer una entrevista, pero que ustedes me hagan las preguntas en los comentarios. A ver qué tal nos va y si lo conseguimos. Estas fueron las dos estaciones ubicadas en Soledad. Ahora vamos hacia Barranquilla. Joaquín Barrios Polo, más conocida como la estación de Estrada Metropolitana o la estación de Metro Centro. Y estas fueron las respuestas de los pasajeros. ¿Sabes quién fue Joaquín Barrios Polo? Lleva este nombre en homenaje a uno de los líderes comunales más reconocidos en el sector, por haber impulsado el deporte entre los jóvenes y haber creado el Mundialito Noventa. Como ya les dije, el servicio fue inaugurado en el 2010, pero el 4 de octubre de 2015 se complementó esta estación con Joaquín Barrio Polo Estadio Metropolitano, debido a que esta estación se usa para llegar a todos los encuentros deportivos, como lo es en el Estadio Metropolitano. Seguimos con Alfredo Correa de la Tres. Nació el 26 de abril de 1952 en Ciénaga Magdalena, un ingeniero agrónomo y sociólogo. Se destacaba por desarrollar un intenso trabajo intelectual y social en las poblaciones víctimas de violencia. También se distinguió por defender los derechos humanos de la costa caribe, labor que para esa fecha le incomodaba al poder paramilitar, y que originó la acusación de señalarlo como ideólogo de la Frente de 59 de la FARC. El viernes 17 de septiembre de 2004, ese día desafortunadamente, le reventaron la vida. Lo que estuve leyendo dice que él pide ayuda, pero esta ayuda nunca fue escuchada y desafortunadamente terminó en estas condiciones. Es triste debido a que actualmente, aunque está sucediendo todo esto con los líderes sociales, Y bueno, ahora seguimos con las dos últimas estaciones. Estas estaciones me hice pregunta debido a que una se llama Estercita Forero y la otra Yo de Arroyo. Muchos conocen a estas personas, entonces creo que es muy difícil encontrar a personas que no conozcan a estos grandes músicos y artistas. Entonces les hablaré un poquito sobre ellos. Estercita Forero nació el 10 de diciembre de 1919 en Barranquilla y es conocida como la novia de Barranquilla. Ay, qué nombre bacano, la novia de Barranquilla. Fue una cantante y compositora que llevó los primeros pasos de voz y sabor de nuestra tierra al exterior. Tras ser uno de los y con los más representativos de nuestra ciudad, Estercita viajó a la República Dominicana Ota y compuso Santo Domingo, que para muchos dominicanos es el segundo yendo del país. Estercita recorrió muchos países en el cual su maravillosa sonrisa y el movimiento de su cadera paralizaba al extranjero. Y los invitó al carnaval de nuestra ciudad. Su nombre completo es Álvaro José Arroyo González, nació el 1 de noviembre de 1955 en Cartagena. Fue un cantante y un compositor de música salsa y tropical, considerado como uno de los más grandes intérpretes de Colombia. El principal aporte que le hace, el presidente de la cultura de la ciudad, tiene que ser un escenario en donde se puede realizar un proyecto de promoción y acercamiento de distintas manifestaciones culturales, o más de 140.000 personas que se pueden realizar un proyecto de promoción y acercamiento. También el homenaje, el mismo, el sistema que ha recuperado. El sistema mexicano masivo es necesariamente mejor. Al principio, en vez de que el medio ambiente, lo convene con la maya, con el medio ambiente, 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 con el medio ambiente. Bueno, se acabaron las estaciones y así este video. Viajar en las historias de cada uno de estos personajes es increíble. Y gracias, se nos queda decirle, gracias por todo su aporte, por toda su arte, que quedará en nuestro legado, nuestro corazón, para siempre. Me gustaría hacer una gráfica que es la siguiente, que cada uno de ustedes le tome una foto, o se tome una foto estando en una de las estaciones de Transmetro, la que ustedes quieran. O sea, esa estación que les llamo mucho, que les impactó por sus historias. Y me dejen un breve mensaje explicando por qué les impactó en mi cuenta de Instagram y lo estaré posteando en mi próximo video y en mis historias. Y bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos, recuerda suscribirte. Estás esperando, ¿verdad? Suscríbete, cariño. Y, recuerda también darle like, activar la campanita, dejarme tu comentario porque tu comentario es supremamente importante. Es una red de movilización que nos hacemos. Así que, bueno, muchas gracias por apoyarme y bye, bye.